El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol. No es una persona, pero te hace una invitación. ¿No es lindo que te inviten a algo? Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor. Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos. Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica. Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía. Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual. Te invita Rousseau, a que busques los orígenes. Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía. Te invita Kant y te pide que te animes a pensar. Te invita el filósofo ignorante. Muy buenas noches. Qué alegría volver a encontrarnos por acá. ¿Cómo andás, Marce? Buenas, buenas, buenas. Lo único que me cuesta de esa frase es qué quiere decir por acá. En este momento especial me resulta complicado entenderte qué es por acá. ¿Son los estudios de mi radio? No, 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 no. Claro que no. Lo que pasa es que también hay como un encuentro, en este caso estamos teniendo un encuentro virtual. Pero bueno, de algún modo con la audiencia nos estamos encontrando casi de la misma manera, ¿no? En una nueva forma. Pero bueno, ahora les vamos a contar en realidad cómo estamos haciendo este filósofo ignorante que arranca con bastantes novedades. Arranca con muchas novedades. Entre ellas, yo diría que estamos dando la bienvenida al filósofo ignorante encerrado. Y es algo así como una especie de edición de emergencia que, de todos modos, intentamos hacer en las mejores condiciones que disponemos. Exactamente. Eso es, por ejemplo, en este instante, estamos viéndonos en dos pantallitas, no estamos físicamente en el mismo lugar nosotros. Y bueno, y eso hace que estemos entonces utilizando algunas de estas plataformas que ahora son como la novedad. Todos hemos descubierto que existen estas cosas y que podemos hacer estas cosas que estamos haciendo. Y entonces con Marce nos estamos viendo. Marce está con el mate ahí y yo estoy por acá con el mío, en distancia, pero siempre, igual con esa sensación de que estamos más o menos cerca. Exactamente. Y la idea es estar también un poco cerca de ustedes en este programa cero del filósofo ignorante, porque así lo bautizamos, el filósofo encerrado es este programa cero, que da comienzo al ciclo 2020 del filósofo ignorante, que trae algunos cambios y tal vez uno de los cambios más grandes no tenga que ver directamente con nosotros, sino con Unirradio, que cambió el dial y la casa se amplió. Totalmente. Y aparte que nos recibimos esa nueva noticia de este año en la 107.7 FM, la recibimos con muchísima alegría, no solo por nuestra continuidad con el equipo de Unirradio, que eso también nos dio un gusto muy grande, sino que también cambiamos nosotros de día. Nosotros salíamos el año pasado los miércoles y ahora vamos a estar con ustedes los martes a las 21. y bueno, y en esta nueva entonces alegría de poder llegar a más, a más oyentes, porque se amplió también la posibilidad de escuchar la Unirradio, así que estamos, en realidad con eso estamos muy contentos. Estamos muy contentos y además, ¿te acordás que el año pasado, que fue hace mucho tiempo, ¿no? Porque una de las características que tiene esta especie de encierro es que el tiempo pasa diferente, y estos dos meses de encierro han sido ya como dos años. Así que hace unos tres años, cuando hacíamos el filósofo ignorante, en la versión 2019, ¿te acordás que hacíamos uno y uno? Esa uno y uno que era lado A, el formato palabra, y lado B, formato musical. ¿Te acordás de eso? Recuerdo, sí, ¿cómo no voy a recordar? Claramente. Eso, este año, no va a ser necesariamente así. Ya te lo voy diciendo, ni te consulto, te aviso, te paso nota, te paso nota que, bueno, no va a ser necesariamente así. ¿Vos tenés alguna idea de cómo va a ser? Bueno, en realidad, también este programa tiene mucho que ver con los deseos de las personas integrantes de este programa. Entonces, son fluctuantes. Yo te iba a decir que en este momento de encierro había algo de zigzagueante en la situación emocional de cada uno, y seguramente cuestiones también de la rutina, ahora vos me contarás en qué se modificó la tuya, pero seguramente en muchos aspectos. Y en este año lo que pensamos, conversando en muchas ocasiones, en qué queríamos hacer, ¿no, Marce? Con el programa también. Y una de las cosas que nos parecía interesante era, bueno, tener una cierta flexibilidad respecto de llevar invitados al estudio, que en este caso, bueno, justo en este momento, esa posibilidad de concreción no es tan inmediata, pero sí lo tenemos como un deseo, y tenemos una lista, de hecho, de invitados posibles, sobre temas posibles, y bueno, también abrir la posibilidad a encuentros de este tipo, que va a ser como el programa de hoy, digamos, que va a ser una charla entre nosotros, que tiene un trabajo sobre un eje temático, pero bueno, que también entran y salen otras personas. ¿Es algo así o...? Es algo, es algo así, efectivamente. Lo que no quiere decir que desterremos de una vez y para siempre nuestro lado B musical, que alguna que otra vez seguirá apareciendo, porque como vos decís, el deseo fluctúa y el deseo de escuchar la música que no os gusta está siempre presente, y despuntaremos el vicio cuando la ocasión lo amerite. Y el eje que tenemos hoy no es musical, aunque la música ha atravesado bastante de nuestro encierro, es más, diríamos que hay canciones que describen de alguna manera el encierro y el cambio de rutinas que estamos llevando adelante. En mi caso, sabrán los que ya han escuchado y los que conocen, que me dedico a esto de la educación, y la educación fue de las primeras cosas en suspenderse en lo presencial, y esto ha significado no solamente el hecho de no poder dar clase presencial, sino disparar toda una serie de dispositivos y elementos que no sustituyen la cosa, pero que de alguna manera intentan acompañar y llegar a los estudiantes, y bueno, esto ha provocado una serie de cambios que nos han tenido encerrados entre el living y el cuarto de casa. No sé cómo le has ido llevando vos. Sí, yo te decía hoy zigzagueante, porque en el caso de mis tareas, por ejemplo, mis tareas tal vez remuneradas, digamos, lo que tiene que ver con mi trabajo, sí se vio modificado con el paso de estos pocos meses, de una forma, te diría que muy notoria. Primero, bueno, organizar una jornada laboral desde mi casa, que eso implica, como le debe haber pasado a muchos y a vos también, ubicarte en un espacio, generar una cierta posibilidad de concentración, también el tiempo, ¿no?, se percibe distinto respecto de lo que te costaba cinco minutos, ahora con tus herramientas, que no son aquellas que de repente tenés en tu lugar de trabajo, te vuelven un poco más complejas, más lentas seguramente, eso genera mucha ansiedad, al mismo tiempo hay que controlar eso con la vida cotidiana, con las personas que conviven contigo, o no, pero bueno, contigo mismo, bajar un poco las exigencias, hay mucha incertidumbre respecto de, empiezas a presentar la incertidumbre respecto de cómo esto va a impactar, inclusive en mi futuro, tampoco se sabe mucho eso, pero bueno, lo curioso es que como yo me dedico a la comunicación, sí tuve una gran demanda de trabajo, en el primer momento, ¿no?, en marzo fue esto, una gran demanda, porque claro, había que comunicar, había que decir cosas, había que decir que los servicios se iban a encarar de forma distinta, y todo eso requería un trabajo, digamos, sobre la marcha, de pensar cómo decir a quiénes llegar, y generar como una especie de instantaneidad, es generoso, me costó mucho como acomodar el cuerpo y la cabeza a eso. Luego, ya ahora te podría decir que estoy como en una especie de nueva jornada, y con un encaré inclusive anímico distinto respecto de esa situación, pero imagino que para ninguno de nosotros ha sido sencillo. Los estados de ánimo han sido fluctuantes también en función de eso, de la ansiedad, de la incertidumbre, elementos que decían, y de alguna manera, cuando te referías a la incertidumbre, a la comunicación, sin quererlo, creo, ya estuviste dando ciertos titulares que serán desarrollados en los próximos dos bloques de este filósofo ignorante encerrado. Así que, sin dar más vueltas, te invito a entrar de a poquito en esos dos bloques, pero previamente escuchemos algunas palabras de este señor, que creo que define la situación en la que estamos, de una mejor manera que nosotros, por lo menos en el sentido musical del asunto, y es el señor Charlie García que ha estado yendo de la cama al libro. ¡Suscríbete! 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 Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofer por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia. Patricia Pujol Echeverría le pone voz a el filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en ciencias de la comunicación y magíster en periodismo y medios de comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces. Bien, escuchábamos a Charlie, qué lindo tenerlo ahí. Sí, pero no solo escuchábamos a Charlie, no te hagas la que piola, porque se introdujo también un elemento extraño que no existía el año pasado, que es la presentación después de la presentación. Bueno, una cosa así, la apertura del programa se mantuvo con un montón de amigos que nos dan una mano poniendo su voz, es maravilloso. Esta frase que acabo de decir es maravillosa, dar una mano poniendo la voz. Es hasta un oxímoron, diría, si uno lo toma en un sentido literal. Y bueno, gracias al tincho que está en la producción sonora de este filósofo ignorante encerrado, tenemos unos chiches nuevos con los que estamos jugando, ¿no? Totalmente. También tenemos, permanece la Teja Pride musicalizando, ¿no? Estas cortinas y la apertura del programa, siempre hay los amigos de la Teja Pride también. Exactamente. Viste que estos tiempos de encierro han dado para mucha cosa, mucha cosa de la cual no podríamos dar cuenta. De hecho, hay cosas de las cuales no damos cuenta porque no sabemos, mal vos y yo podríamos ponernos a hablar del bicho este, ¿no? Del virus. Sería, de mi parte, un atrevimiento. No puedo ponerme a hablar de eso, aunque claro, hay cosas que rodean este asunto y de algún modo nosotros nos preguntamos si valía la pena ponernos a hablar de este tipo de cosas y creo que nos resultó interesante ponernos a conversar, no tanto de la pandemia en sí o del virus en sí, sino de ciertos elementos que rodean a la cuestión. Bueno, ahora, no somos los únicos que han hablado de esto, ¿eh? ¿Vos te pusiste a pispear todo lo que se ha escrito en este tiempo sobre pandemia, virus, etcétera? Sí, sí, no solo lo que se ha escrito, ¿no? También lo que anda, no sé, en medios, por ejemplo, es increíble el volumen de información que se maneja. Luego, bueno, uno pensaría si es la pertinente o no, o eso es ya una valoración distinta, pero es impresionante y casi las agendas se han copado, ¿no? Con eso. De hecho, en algún momento parecía que no se hablaba de otra cosa, realmente. Y desde el punto de vista de la filosofía, te diría que también se ha escrito mucho, hay un conjunto de artículos que se llama Sopa de Wuhan, y hay otro librito que salió posteriormente, dentro de ese primero que te mencionaba, está Slavok Sisek, está nuestro amigo coreano-alemán, Will Jung-Hang, Agamben ha escrito también sobre esto. El otro día leía en Página 12 lo que era la contratapa de Jorge Alemán, que es un psicoanalista argentino muy conocido y muy bueno, que le contestaba a Agamben y terminaba la nota diciendo, bueno, esto es parte de mi próximo e-book, que va a ser Capitalismo y Pandemia, y que ya está por salir. Agamben escribió no sé cuántos artículos, Sisek sacó ya hace como un mes un libro que se llama Pandemic, y vos sabés que, por un lado me pregunto, y por otro lado, con cierta sorpresa, pero tal vez con cierta envidia, tal vez, digo, porque a mí no me da para pensar tan rápido, a veces me pregunto qué onda, ¿no?, con esto. ¿Y sabes quién tal vez acompañe esta pregunta? ¿Quién? Esta pregunta que yo hago, un tipo que es como uno de los mojones fundamentales de la historia, de la filosofía, y capaz que esto que yo voy a querer decir, él lo dice mejor. Te estoy hablando de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, todo eso, pero dejémoslo que lo diga él mismo. La tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es, es la razón. En lo que respecta al individuo, cada uno es, de todos modos, hijo de su tiempo. Cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido una figura de la vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer, sino solo conocer. El búho de Minerva solo alza el vuelo en el ocaso. Esto que está diciendo Hegel, Pati, con lo del vuelo del búho de Minerva, es algo así como que la filosofía siempre la va corriendo de atrás. No todos están de acuerdo con este planteo hegeliano necesariamente. No, de hecho hay gente que ya escribió libros. Fíjate. Hay algunos temas que están sucediendo en este momento. Fíjate vos. Van así. Ahora, en ese sentido, a ver, yo no me quiero pelear con todos estos tipos que claramente son unos cráneos, porque poco, no solo sería poco humilde, sería un poco tonto desacreditar lo que esta gente ha elaborado. Sí me parece que a veces hay cierto exceso de ansiedad, no tanto en la reflexión sobre lo que sucedió, que es lo que plantea Hegel de algún modo, ¿no? Es decir, la filosofía como el búho de Minerva que emprende el vuelo al anochecer, es decir, después de que transcurrió el día. Otra idea sobre lo que está sucediendo. Sí, de repente, me parece que a veces hay cierto riesgo ansioso en determinadas frases muy asertivas respecto al futuro, a lo que vendrá. Porque si uno pone un poquito el ojo en la disputa entre Zizek y Bill Chung-Hang, parece una disputa porque el autor coreano le contesta a Zizek, de alguna manera uno está apostando por el fin del capitalismo, y el otro, ¿sí? Que, de algún modo, no solo me dicen, no, no va a pasar eso, sino que vamos a seguir como estamos, y aún peor, porque las soluciones han venido por el lado de un mayor control por parte de los medios tecnológicos. No importa mucho si yo me inclino más por uno o por el otro, pero sí me llama a mí la atención la asertividad con la cual se expresan sobre un futuro que no solo es desconocido per se, digamos, porque la definición de futuro así lo sería, mal que le quepa al término nueva normalidad, que ya nos referiremos luego, sino que realmente yo no creo que en este momento tengamos los insumos suficientes, la data con la cual trabajar, como para sacar mucha conclusión respecto a ese mañana. Un mañana que además no puede ser ya, digo, porque la caída del capitalismo, no creo que Zizek nos esté hablando de algo inminente, tampoco lo que dice Han. Entonces, digo, creo que ante esto también se puede arruir, bueno, no necesariamente lo están diciendo en tantos filósofos, porque la filosofía no se encarga tanto de una proyección sobre el futuro, sino que lo pueden hacer en tantos ciudadanos, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que a mi tentación, y no sé si a vos te pasa, es que cuando yo veo Zizek, yo creo que voy a leer al filósofo, y no tanto al ciudadano esloveno o ciudadano del mundo en lo que a eso respecta, ¿no? Entonces, me parecía a mí como algo interesante volver a poner encima de la mesa la paciencia de la filosofía, el tiempo que debe tomarse para reflexionar sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo. Probablemente esto tenga que ver también con líos míos, ¿no? Con mis lentitudes. No, pero ahí también creo que puede estar, desconozco, pero intuyo algo al respecto, puede estar también jugando mucho la necesidad de escuchar cosas, ¿no? Esto que vos decías hoy del saber, de ese supuesto saber que está en algún lado y que uno iría a buscar en algún lugar o por lo menos inferiría de algunas reflexiones, esa necesidad también de darle palabra a todo esto que está pasando que es excepcional, que de hecho es a nivel global y que genera una incomodidad tremenda inclusive en el pensamiento, porque uno no no tiene aún las herramientas para emitir algunos juicios, algunos juicios sí, o sea, algunos juicios depende de, de juicios en términos más reflexivos, ¿no? No por calificar o descalificar. Entonces, claro, como que también eso es la necesidad como de ir a buscar voces, ha hablado, yo creo que ha hablado, no sé si todo el mundo, pero una diversidad de voces en todas partes que hace como un coro bastante complejo y bueno, algunas personas seguramente se vean tentadas a decir alguna cosa y tengan material para ello, digamos, tampoco es un tema de descalificación, pero bueno, hay como una necesidad también de la audiencia, de alguna audiencia de escuchar alguna cosa, ¿no? Y en ese plano lo que me pasa a mí, por eso te hablaba de taras personales, a veces respecto a la lentitud, pero también respecto a la escucha, a mí ese coro polifónico de tantas voces distintas que cantan a destiempo, cuando digo a destiempo quiero decir que están cantando canciones diferentes, a veces me produce como un ruido y como una sensación más bien de como que estoy en el medio de una ola que me está por pasar y no voy entendiendo mucho al respecto. Y ¿sabés lo que me pasó en este sentido? ¿Qué artículo me devoré y creo que vos también y en ese sentido me parece que echa mucha luz y lo vamos a recomendar? Un artículo del señor Ignacio Ramonet y dejemos que hable como siempre con sus propias palabras, ¿verdad? Ignacio Ramonet Coronavirus La pandemia y el sistema mundo Página 12 29 de abril de 2020 La humanidad está viviendo con miedo, sufrimiento y perplejidad una experiencia inaugural verificando concretamente que aquella teoría del fin de la historia es una falacia descubriendo que la historia es, en realidad, impredecible. Nos hallamos ante una situación enigmática sin precedentes. Nadie sabe interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad cuando nuestras sociedades siguen temblando sobre sus bases como frente a un cataclismo cósmico y no existen señales que nos ayuden a orientarnos. Bien, escuchábamos a Ignacio Ramonet el presidente y director de la redacción del Le Monde Diplomatique en español bueno, aparte un teórico de la comunicación un escritor una persona de referencia para aquellos que nos dedicamos al periodismo seguro y para los que seguimos pensando cosas también y nos decían cosas como muy interesantes también vos comentabas Marce, ese artículo lo vamos a poner en la web donde va a estar el programa entero para que aquellos que quieran puedan cliquear ahí es un un artículo extenso a veces cuesta un poco también leer en formatos digitales pero bueno vale mucho la pena porque él va haciendo segmentos en su artículo titulando y va tocando un montón de temas nosotros no podemos abarcarlos todos pero sí hablábamos de esto de esta experiencia que estamos teniendo que es bastante inusual de hecho lo podés leer como por partes también incluso y Ramonet tiene algo que a mí me resulta profundamente envidiable que es esa cuestión de sumar complejidad y claridad a la misma vez y es una de las características de este artículo donde bueno él una de las cosas que que dice en primer lugar recalca esto de que no sabemos no hay muchas señales que ayuden a orientarnos en lo que sigue ¿qué quiero decir? de algún modo se desmarca de estos filósofos que habíamos mencionado y hace una alusión muy interesante y que es al fin de la historia ¿no? aquel verso que nos vendió Fukuyama por allá por fines del siglo XX donde con la caída del muro de Berlín y de algún modo al anularse el bloque socialista bueno la historia no tendría mayor desarrollo porque la fase capitalista tal cual estaba había llegado para quedarse y diríamos en una fase financiera del capitalismo que algunos describen como neoliberal etcétera y de alguna manera esto ha sido un masazo que nos deja clarito que el final de la historia minga por lo menos en cierto sentido ¿por qué? porque bueno buena parte de quienes defienden esas teorías liberales libertarias o neoliberales que es una especie de neologismo sin que sin que haya prácticamente autores que se admitan como neoliberales los propios defensores de esas teorías y digamos también los los muchos dueños de medios de producción para decirlo en términos marxistas han salido a pedirle ayuda al Estado y el rol del Estado en estos momentos de alguna manera es crucial tan crucial que si uno se pone a estudiar los números aparentemente los Estados más fuertes y cuando digo los Estados más fuertes no estoy diciendo las naciones más poderosas estoy diciendo aquellas naciones donde el Estado tiene un peso importante una presencia grande en salud en educación una presencia firme y lo que uno ve es que esos Estados aquellos países o aquellas naciones donde el Estado es vigoroso parecen ser los que mejor han reaccionado o los que en algún modo tienen como más espalda para enfrentar esta coyuntura donde parece ser más lo que no sabemos que lo que sabemos y esto del saber y lo que no sabemos tiene que ver con un área de la filosofía que se llama epistemología y esto digo esto porque vos sabés que epistemología que es una asignatura que yo daba hasta el año pasado este año precioso para dar epistemología no estoy trabajando en esa área epistemología es una palabra que de por sí ya generaba cierto terror en los estudiantes porque ya es una palabra larguísima con un montón de cosas que no sabemos ¿no? epistemología parece una rama extraña de la medicina más o menos claro ¿qué parte del cuerpo estudian ahí? ¿no? la cabeza señor la cabeza en cierto sentido sí claro porque episteme es el conocimiento y el conocimiento valioso y de alguna manera es el estudio del conocer que puede ser en un sentido amplio o en un sentido estricto cuando hablamos del conocimiento científico y entonces ya ahí se mezcla con filosofía de la ciencia y claro y nos preguntamos por las bases y los fundamentos del conocimiento y del conocimiento científico y realmente hoy la epistemología en cierto modo pone un poco en jaque esta cuestión de bueno a ver ¿sabemos? ¿o no sabemos? ¿y a quién le preguntamos? en esto que estamos viviendo porque a ver que circula un montón de información circula pero ¿esa información es conocimiento? porque parece haber mucha incertidumbre ¿no? en esto que estamos viviendo sí y lo que decíamos de nuevo aparece como esa ansiedad de la aprehensión ¿no? de poder tener un poco de luz en todo un momento de como de cierta oscuridad y también aparece como vos decías oye aparece algo llamativo que es ¿a quién le pedimos ese conocimiento? también ¿no? o sea porque más allá de irlo a buscar y más allá de una cierta oferta ¿no? de saberes uno también tiene a veces herramientas como para decir bueno ¿dónde voy a depositar yo mi lupa o a quién a quién voy a seguir respecto de bueno de creencias personales o de por lo menos un archivo que yo ya tengo ¿no? de experiencias respecto del conocimiento ¿no? ya parece bueno en este caso está bueno decir la universidad de la república como un como un lugar donde se están haciendo un montón de todo el tiempo ¿no? un montón de de estudios y de investigaciones que bueno que justo tomaron y mismo en la radio ¿no? en la radio tomaron un protagonismo muy interesante una voz muy calificada para decir algunas cosas sí, sí y en ese sentido en esto de poner la lupa también hemos visto cómo se han dado sentencias máximas y luego recules al respecto en cuestiones varias ¿no? qué sé yo vamos a ejemplos mínimos ¿no? el caso del del tapabocas por ejemplo si servía si no servía para qué servía si sirve más o menos creo que no está completamente resuelto todavía las perillas esas ¿no? cuando las abrimos cuando las cerramos las escuelas rurales ¿no? este que primero se anunció que volvían todas menos Montevideo y Canelones después algunas después algunas de esas algunas no pudieron después algunas de las que habían abierto tuvieron que cerrar y así vamos en este en este saber que a veces es un no saber y a mí me parece ¿por qué traía la epistemología? porque cuando vos te metés bastante en el conocimiento y en buscar los fundamentos del conocer una de las primeras cosas que comienza a hacerte mella es cierta humildad ¿no? cuando digo cierta humildad lo que quiero decir es bueno ¿con qué tanto convencimiento puedo decir ciertas cosas? es decir ¿cuántas son las verdades que yo puedo tener en mi puño en el sentido de los fundamentos sólidos que podemos tener para para ese tipo de cosas ¿no? y creo que en ese sentido la cosa ha sido un lío bastante interesante lío que se vio acompañado por por algo que vamos a desarrollar en el próximo bloque este que no solo tiene que ver con lo que conocemos o no conocemos sino con cómo lo transmitimos eso que conocemos o que no conocemos ¿pero sabes quiénes extrañamente han hablado de epistemología y lo hacen de una forma sumamente interesante y aunque no lo parezca rigurosa? capaz que me decís Le Luthier todavía capaz que te digo a Le Luthier y su dilema de amor la cumbia epistemológica estoy enamorado por fin me enamoré el sábado a la noche en el baile la encontré estaba vestida para enamorar sensual y atractiva y me miraba sin parar si los jóvenes se atraen ya nada los detiene ustedes ya saben todo lo que viene salimos a bailar la miré me giró y el deseo fulminante los atrapó y mientras se movía que fascinante para impresionarme que sugerente se puso a hablarme que excitante de filosofía que interesante de inmediato reaccioné y ahí mismo en la pista ahí mismo en la pista la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista la 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 no paramos de bailar nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología los jóvenes inventan palabras cada día se ve que ahora lo llaman epistemología que bonito mi amor que bonito mi amor hacer cada día hacer cada día impito los dos de epistemología tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología del estructuralismo del rumbo del arte y el existencialismo de kirkegar azarte ella sacudía ella sacudía su estructuralismo su estructuralismo y ella hacía lo mismo con su antropología y hablando de matriz de espejler y latán llegamos a erasmo de rotterdam los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que sólo con hablar ya llegan al erasmo y fueron a la cama no, no, no el amor no sólo es ir con alguien a la cama también se puede hacer de pie o en la ventana me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología yo que tú me cuidaría yo nombró como a doce con cualquiera que conoce hace epistemología yo le dije que ese tipo sólo quería quitar lo metafísico de la filosofía no se puede estar amando metafísico no más ni estar a cada rato epistemologando me preguntó con cinismo si yo no procedía otra metodología que el materialismo ella criticaba tu metodología pero tipo que veía se lo epistemologaba le dije que se fuera el pensamiento formalista pataba en idealismo subjetivo y atomista la mandaste a mudar la echaste sin piedad no se debe aceptar la banalidad ya encontraré a otra con más afinidad epistemologas hay muchas en la facultad nos ha revelado otra realidad nos ha señalado el camino a la verdad vamos a cambiar vamos a cambiar esta vida vacía esta vida vacía vamos todos a estudiar epistemología nos encuentran en facebook y twitter nuestro correo es filosofoignorante radio arroba gmail punto com un saludo 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 Gracias.